Buenos días, voy a explicar la corrección del análisis sintáctico de las oraciones del otro día. Empezamos con la primera oración, en el parque encontramos un perro abandonado, recuerdo que para hacer el análisis sintáctico empiezo por localizar el verbo, el verbo es la palabra que expresa la acción y en este caso es encontramos. Del verbo encontrar, este es el verbo. Vamos a localizar ahora el sujeto de ese verbo. Recuerdo que si lo poníamos el verbo en singular, compruebo que es lo que varía. En el parque encontré un perro abandonado, no varía nada, por lo tanto quiere decir que es un verbo elíptico, perdón, un sujeto elíptico. En este caso se ve claramente que es nosotros. Sujeto elíptico, nosotros. Por lo tanto, todo lo demás, todo el resto, toda la oración es predicado. Dentro de este predicado, el núcleo decíamos que era el verbo. Los bloques que encontramos son en el parque y un perro abandonado. En el parque indica el lugar donde ocurre, es un complemento circunstancial. Todavía lo he mencionado varias veces, aunque todavía no lo he explicado completamente. Pero ya podemos decir que es un complemento circunstancial. Un perro abandonado, si lo parece complemento directo, vamos a comprobarlo, lo ponemos en pasiva. Un perro abandonado fue encontrado por nosotros en el parque. Perfecto, luego quiere decir que esto es el complemento directo. En el parque lo encontramos. Se puede sustituir por lo, con lo cual nos reafirmamos el que es complemento directo. Dentro de un perro abandonado, la palabra importante es perro, por lo tanto, eso sea el núcleo. Y en el parque, la palabra importante es parque y por lo tanto, también es el núcleo. Perro es el núcleo del complemento directo, parque es el núcleo del complemento circunstancial. Siguiente oración. Mi primo parece cansado por el esfuerzo. Localizamos el verbo que es parece. Verbo. Entonces nos damos cuenta que es el verbo parecer. Entonces esto ya nos va a indicar que es un verbo copulativo. En los verbos copulativos tenemos el sujeto y el atributo. Vamos, que coinciden que están en el mismo número que todo. Verbo, sujeto y atributo. Si lo pasamos a plural, parecen. Mis primos parecen cansados. Por lo tanto, las dos cosas varían. Eso reafirma que esto es el sujeto. Y cansado sería el atributo. Coincide con el sujeto en número y hay una cierta equivalencia entre ambos. El predicado, por lo tanto, de esta oración decimos que sería, parece cansado por el esfuerzo. Este es el predicado. Por el esfuerzo, entraría de momento en la idea del complemento circunstancial. Que ya explicaremos con detalle más adelante. Siguiente oración. El carpintero ofreció un trabajo a mi hermano. Verbo. Ofreció. Ofrecieron. Los carpinteros ofrecieron. Luego. El sujeto es el carpintero. Todo lo demás sería el predicado. Donde tengo que el verbo es el núcleo. Y vamos a comprobar que son las otras, los otros bloques. Un trabajo sería un bloque. A mi hermano sería otro bloque. Un trabajo fue ofrecido por el carpintero a mi hermano. Queda muy bien. Por lo tanto, me reafirmo en la sospecha que tenía, que esto es el complemento directo. El carpintero lo le ofreció. El carpintero se lo ofreció. Lo se refiere al trabajo. Efectivamente, el complemento directo. A mi hermano es la parte de la oración que está recibiendo la acción del verbo. Y vamos a comprobar si se puede sustituir por leoles. El carpintero se lo ofreció. Luego es el complemento indirecto. En estos casos, carpintero sería núcleo. Trabajo sería núcleo. Hermano sería núcleo. ¿Por qué es el núcleo? Pues porque es la palabra que tiene más significado del bloque. Siguiente oración. El ladrón fue atrapado por la policía rápidamente. Verbo fue atrapado. El que expresa la acción. Y nos damos cuenta de que este verbo está escrito, está puesto en forma en voz pasiva. Porque está, por una parte, el verbo ser y el participio. Luego, los ladrones fueron atrapados. El ladrón es el sujeto. Por la policía. Ya hemos visto en las oraciones en voz pasiva que sería el complemento agente. Esto sería el predicado. Rápidamente sería un otro complemento. Lo que ya hemos llamado complemento circunstancial. Vamos viendo que existen muchos tipos diferentes de complementos circunstanciales. son muy variados y más adelante veremos las clases que hay. Núcleo sería, perdón, ladrón sería el núcleo. Policía sería el núcleo. Y rápidamente, como es la única palabra, pues será el núcleo. Recordamos que esta oración está en voz pasiva. Todas las demás son voces activas. Ayer por la tarde, siguiente oración. Ayer por la tarde Eché abono a las plantas de tomate. El verbo Eché Si lo pongo en plural Echamos Ayer por la tarde Echamos abono a las plantas de tomate. No cambia nada. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por aquí no aparece el verbo. Perdón, el sujeto. Y eso quiere decir que es un sujeto elíptico que se pone en forma de pronombre como esto es primera persona pues la primera persona Sujeto elíptico Pronombre primera persona del singular Yo Bien Ayer por la tarde sería un bloque Echamos abono sería otro bloque A las plantas de tomate sería otro bloque Vamos a ir viendo Eché abono Sospecho que esto puede ser el complemento directo Vamos a comprobarlo El abono fue echado por mí ayer por la tarde a las plantas de tomate Efectivamente Como esto en la voz pasiva se convierte en sujeto quiere decir que es el complemento directo Ayer por la tarde lo eché a las plantas de tomate Se Es otra comprobación que ratifica que al ser al poder ser sustituido por el pronombre lo pues es el complemento directo A las plantas de tomate aparentemente es un complemento indirecto Vamos a comprobarlo Se sustituye por le o por se Ayer por la tarde Se lo eché Efectivamente Complemento Indirecto Son los que reciben la acción del verbo Ayer por la tarde pues como es algo que nos dice cuando ocurrió pues lo llamamos complemento circunstancial Podemos decir que abono sería el núcleo es una única palabra planta sería el núcleo una palabra tarde ayer el núcleo del complemento circunstancial Es una voz Por lo tanto hemos visto que aquí tenemos dos sujetos elípticos una oración en voz pasiva una oración con un verbo copulativo una oración con un verbo copulativo perdón y luego otras dos oraciones que tiene complemento directo y complemento indirecto y vemos que van apareciendo por ahí diversos complementos circunstanciales de los cuales ya hablaremos y hemos visto aquí el atributo y el complemento agente Muy bien ¡Suscríbete al canal!